Le gritan a Nicola que ya no confía en el Team Infierno Pues bueno, la verdad el grito estuvo chido ya que le acaban de llevar un helicóptero Y obviamente todos no están soportando O sea, se dan cuenta de que ya los van a meter Pero pues, o sea, cuando a ellos sí les gritan, ahí sí soportan Es la diferencia, es que es la hipocresía en su máximo esplendor De que cuando están gritando a unos o a otros y al otro Pues no les gusta, ah, pero cuando les están gritando a ellos sí Ahí sí Obviamente no creo que les vayan a dejar entrar algo Es mejor que no porque sería peor para todos Y al final de cuentas no les conviene Y al final de cuentas cada uno tiene su punto de vista chicos Pero también ya es para que entiendan Nicola que es el más apoyado hasta el momento No sabemos qué va a pasar en la final Pero es que sí se le están volteando muchos a Wendy Y ya se están dando cuenta que el Team Infierno nunca existió Que simplemente fue una falsedad Y que Nicola siempre fue utilizado por todo el team Para tener su propio comodín Para que no simplemente tuviera Barbie Y obviamente también tuvieran más oportunidades de sacarlo Por esta ocasión yo siento que cada uno debe de entender que pues de ese trata la casa De ver, oír, sentir, escuchar los diferentes elementos, las diferentes circunstancias Y cada uno de los patrones que hay ¿Por qué? Porque no es muy fácil ver las distinciones, entender y seguir escuchando Cómo surgen los movimientos, los motivos, las extensiones, etcétera chicos Así de fácil ¿Ustedes qué opinan? Yo la verdad me empezaría a suscribir, a compartir y a darle like Para tener más contenido de la Casa de los Famosos México Nos veremos en un próximo video Chao, chao